Hola que tal gente del vínculo digital, en esta ocasión les voy a enseñar como instalar la del interfaz de desarrollo Arduino en su sistema Ubuntu 16.04 o 14.04 Pues bien el problema con la 16.04 es que pues la interfaz de Arduino no viene incluida en el centro de software de Ubuntu Entonces pues no podemos descargarla e instalarla directamente desde allí Por lo que tendremos que hacerlo directamente en la terminal Para ello vamos a usar dos sencillas líneas de código que ejecutaremos en la terminal Para abrir el terminal, oprimimos CTRL ALT T y pues copiamos el primero ¿Qué va a ser el primer comando? Pues nos va a instalar todas las librerías que nos hagan falta Pues en caso de 19, depende de cada equipo Cuando copiamos este código y le demos ENTER nos va a pedir la contraseña del usuario Esta no se mostrará ni siquiera en asteriscos pues por seguridad Bueno una vez ejecutemos el comando empezar a instalar las librerías que hagan falta o sean necesarias en nuestro equipo Lo cual tardará un momento dependiendo de su conexión a internet Bueno si entonces esperemos un momento les voy a ir explicando Y pues listo ya instalado todo lo que necesitamos y ahora lo que vamos a hacer es copiar la siguiente línea que será la que va a instalar Arduino directamente desde los repositorios de Ubuntu Bueno lo cual tardará también un tiempo pues tendrá que descargar Dice que se utilizará 1727 KB de espacio Le damos S, le damos ENTER Y pues empezará a desempaquetar Arduino y a instalarlo en nuestro sistema Lo cual pues tardará un momento Bueno ahora si lo que les sigo explicando La aplicación no aparecerá aquí directamente en el lanzador Si lo que tendremos que venir aquí al inicio Ah bueno vemos que ya nos salió acá Arduino IDE Bueno esperemos a un segundo O sea ya va a terminar Esperamos un momento Y pues pues como ya vemos ya tenemos Arduino aquí instalado en nuestro sistema Les recomiendo no ejecutar pues esta aplicación hasta que aquí no termine de no vuelvas a ir acá las letras verdes Como acaba de pasar en este momento pues tendría de configurar Arduino como dice acá abajo Bueno ya podemos ejecutar el comando de éxito o cerrar el terminal y pues mover Arduino aquí a nuestro lanzador Después ya ejecutamos y pues ya tenemos Arduino en nuestro sistema Bueno esto fue todo por hoy Como pueden darse cuenta ahora uso Ubuntu y ya no uso Windows Y pues tendré que adaptarme a ello La verdad pues esto es bastante mejor Me gusta más Esto fue todo por hoy Recuerden darle like a este video Visitarnos en www.elvinculodigital.com Y pues compartirlo si alguien lo necesita Esto fue todo por hoy Hasta pronto